Se realiza la autopsia a una mujer que llevaba en vida el nombre de María Luisa Alaniz Herrera de 52 años de edad con domicilio en José Ramón Purón 1500 de la Colonia Presidentes 4. Esta persona por antecedente cuando nos refieren los familiares al llegar a los servicios periciales y el Ministerio Público se aprecia a la persona en su domicilio en una recámara amarrada con una cordeleta de una viga de la recámara el cual se procede a checarla los signos vitales propios ya estaba ya sin vida posteriormente se procede al levantamiento de cadáver y a la necropsia formal de ley lo que recoge la necropsia es asfixia por obstrucción de vías aéreas respiratorias medias por maniobra de ahorcamiento con cordeleta se comprueba el suicidio y se cierra el caso y se acercó a la persona en su domicilio y se acercó a la persona en su domicilio